Música Marisabel Granda y Larco nació el 3 de septiembre de 1920 Su padre fue Eduardo Granda San Bartolomé Su madre fue Isabel Larco Ferrari El primer partido de su producción creativa es netamente vocativo y pintoresco Chabuca, con el nombre que ella se hacía llamar, le canta la lima antigua, señorial, de comienzos de 1900 Es la ciudad que ella conoció a través de su padre, Don Eduardo Granda San Bartolomé La del Barro del Barranco, de grandes casonas afrancesadas, con inmensos portales y jardines de invierno Su fama compositora la alcanzó en 1953 a nivel nacional Con temas como La Flor de la Canela, Gracia y Allá de De Garmi Dueño, José Antonio, Finestampa y El Puente de los Suspiros Falleció por una esquimia cardíaca en una clínica de Miami, Estados Unidos, el 8 de marzo de 1983 El 24 de octubre de 1992, en Barranco, se hace una estatua en su homenaje a esta gran cantautora peruana José Antonio en la Valle, nació el 22 de marzo de 1833 en Lima, dentro de una familia aristocrática colonial Fue un caballero de la Orden de Alcándara e hijo del primer conde del Premio Real Debido a este título, Chabuca Granda le dedica su famosa canción José Antonio José María Guren vivió en Lima en 1873 y murió en 1942 Vivió en el distrito de Barranco, donde practicó la fotografía y pintura Por motivos de salud, no había podido completar regularmente sus estudios Por ello, decidió regresar a Barranco y así compensó esa deficiencia con la lectura voraz de decadentes y simbolistas europeos Su casa actualmente está ubicada en el pasaje Grau y funciona como una agencia de publicidad Pedro de Osma vivió en Barranco, siendo ahí su casa un gran punto de visita tras la llegada de altos mandatarios y dignatarios extranjeros Actualmente, su casa es un gran museo ubicada en la avenida Pedro de Osma 423 Barranco De esta forma, Abraham Valderomar cataloga su máxima admiración por el distrito de Barranco, donde vivió en su casona ubicada en el pasaje Abreu Fernando Lesislo, nació en el distrito limeño de Barranco en 1925 y actualmente se sigue desempeñando como pintor Es reconocido a nivel mundial por su larga trayectoria en el mundo artístico, por ser un buen pintor plástico Mario Obregas Llosa, escritor peruano que si bien es cierto no nació en este distrito, se siente totalmente identificado con él Tanto así que su nombre lo lleva a un parque ubicado en este maravilloso distrito Mario Testino, fotógrafo reconocido, que inauguró su asociación Mate, ubicada en Barranco, donde mostrará su vasta colección de fotografías Mario Testino, fotógrafo reconocido, que hacía un parque ubicado en el mundo artístico, que hacía un parque ubicado en el mundo artístico, que hacía un parque ubicado en el mundo artístico, que hacía un parque ubicado en el mundo artístico, que hacía un parque ubicado en el mundo artístico, que hacía un parque ubicado en el mundo artístico, que hacía un parque ubicado en el mundo artístico, que hacía un parque ubicado en el mundo artístico, que hacía un parque ubicado en el mundo artístico, que hacía un parque ubicado en el mundo artístico, que hacía un parque ubicado en el mundo artístico, que hacía un parque ubicado en el mundo artístico, que hacía un parque ubicado en el mundo artístico, que ha